Ahí amor, donde andas Jale la banda, toco una tanda de canciones para ti Acá entre nos, lloré con dos Así me pongo desde tu maldito adiós Hice pucheros con los primeros tequilas que me tomé Dieron las diez, pero después Dieron las once y te maldije otra vez Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una y por fortuna De dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo me hiciste falta otra vez Y no canto porque seco para... Canto para desahogarme Como a las doce, perdí la pose Y estuve a punto de correr detrás de ti Llegó la una y por fortuna Llegó la una y por fortuna De dos a tres quedé inconsciente y me dormí Pero a las cuatro, lloré otro rato Y me puse descortés Dieron las cinco Y este domingo me hiciste falta otra vez Y este domingo me hiciste falta otra vez Hasta la próxima Llegó la una y por Rosie De dos a tres quedé würden ¡La en Holanda! Gracias por ver el video.